Amigos, estamos muy pendientes de la noticia acerca de si Carlos Alcaraz iba a poder estar en las ETP Finals o no. Estamos dilucidando. ¿Será una rotura? ¿Será simplemente una molestia? Pues finalmente, hoy, esta mañana, se han hecho unas pruebas en Murcia, en el hospital. Su médico y su fisio, Juanjo, también los dos, le han mirado y se ha descubierto que tiene un desegarro en el abdominal y Magic, la mala noticia ya no solo es que tiene esa lesión, sino es que encima va a estar fuera de las pistas. Seis semanas, se pierde la ETP Finals de Turín, se pierde la final de Copa Davis y se va a perder toda la fase de pretemporada, de carga de pretemporada, que es muy importante para el inicio de 2023. Es un palo durísimo. Es un palo muy duro porque compromete la preparación, sobre todo de cara a 2023. La lesión tiene su miga, desgarro muscular en la musculatura oblicua interna de la pared lateral abdominal izquierda. Ahí queda eso, no es fácil decirlo de primeras y, como tú dices, tiempo de recuperación seis semanas. Es una pena, hay muchas cosas de las que esta lesión va a privar a Carlitos. Una de ellas, y para mí la principal, es el poder jugar sus primeras ETP Finals. Que quieras o no, es un evento histórico, te hace ilusión poder llamarte maestro. Bueno, pues, por primera vez iba a ser maestro Carlitos, después de ganar las Next Gen Finals el año pasado, pues no va a pasar este año. Es una lástima. Pero, José, yo creo que ante todo, esto un poco, yo creo que refuerza la decisión que tomó ayer de retirarse en el tiebreak del segundo set. Porque si ya, habiéndose retirado, es una lesión que va a dejar fuera seis semanas, imagínate si esa rotura se amplía, se ensancha. Podríamos estar hablando de comprometer, ya no la preparación, sino el Open de Australia. Y esto lo pusimos ayer en relieve. Y es un poco lo que hablábamos. ¿Qué ha preferido Alcaraz? ¿Comprometer el Open de Australia por, a lo mejor, tener un final de año donde aseguras el número uno, la ilusión de ser maestro y tal y cual? O decir, vamos a bajarla. Llevo un año bastante largo, con muchos partidos, con mucho desgaste. Y lo último que quiero es empezar 2023 con molestias. Es una decisión sensata, pero al mismo tiempo, pues, no se apena. Como tú has dicho, es un desgarro del músculo oblicuo interno de la pared abdominal izquierda. Es decir, entre las costillas, ahí en el lado oblicuo, pues, se ha producido un desgarro. No ha trascendido, ¿no? El grado de rotura, evidentemente, tiene que ser lo suficientemente importante. Si es seis semanas, es bastante importante. Y, como tú dices, todavía había alguno que criticaba que no siguiera en el partido. O sea, al final, de hecho, no fue seguro buena idea el intentar forzar, intentó jugar el tiebreak. Y seguro que eso le obligó, le hizo romperse un poquito más ese desgarro, tener un poquito más de desgarro. Pues, estas son las palabras de Carlos. Dice, después de mi retiro de ayer y tras haber sido evaluado por mi equipo médico, lamentablemente este es el resultado de mi lesión, ¿no? La lesión que hemos comentado. Desafortunadamente, no llego ni a las ETV Finals ni a las finales de Copa Davis. Es duro y doloroso para mí perderme estos dos eventos, que son tan importantes para mí. Pero lo que puedo hacer es ser positivo y concentrarme en mi recuperación. Como digo, Magic, el palo es tan grande, porque es que no vamos a tener al número uno, el mejor de la temporada, no lo vamos a tener a las ETV Finals, que eran sus primeras ETV Finals. La ilusión que siempre, ya desde verano, que hablábamos con el equipo de Carlos, tenían una ilusión tremenda por llegar a Turín. Y fíjate que es revés más duro. A nivel mental sobre todo, pero también le afecta a todo, porque como hemos dicho, esta lesión es suficientemente grave como para afectarle a la preparación de cara a 2023. ¿Por qué? Pues porque una lesión en el abdominal te obliga a estar parado, literal, 100%. Lo único que puedes hacer es tren inferior. En el gimnasio, pues tema prensa, sin correr, nada que pueda abrir un poco de nuevo más ese desgarro. Y como digo, estar seis semanas parados de cintura hacia arriba, ya no cogería una raqueta más o menos hasta el 15-17 de diciembre, Magic. Y mitad de... Se supone que justo esa es la fase donde termina la pretemporada, porque la temporada empieza el 29 de diciembre. Le puede afectar de cara a 2023. Y con el Open Australia que empieza a mitad de enero, es... O sea, choca bastante muchos conceptos, muchas cosas. Podría afectar a la primer grande, ¿no? Choca las realidades, ¿no? Porque al final te descuadras toda la preparación. Que te habías marcado todos los objetivos. Y además ya sabemos que Carlitos es un tipo que con su equipo lo tienen todo al milímetro. Y seguramente pues esto les ha descuadrado. Recordemos que además iba a participar en una exhibición en Abu Dhabi a mediados de diciembre. Entonces por eso pienso yo que quería hacer ese primera quincena de diciembre a tope. Jugar en la exhibición, probarse, estar tranquilos, descansar en casa. Pero ya tienes el trabajo físico hecho, el trabajo tenístico. Y a lo mejor con una o dos semanas antes de ir a Australia ya estás a tope. Ahora todo eso salta por los aires. Ahora ese bloque de pretemporada fuerte por el que todos los tenistas pasan. Que Carlitos quería hacerlo en esa primera quincena de diciembre. Pasa a ser pues en la segunda quincena de diciembre. Y si no quiere correr riesgos, igual se tiene que encajar en las primeras semanas de enero. Y las primeras semanas de enero ya tienen la United Cup. Donde Carlitos en teoría iba a representar a España. Y es la primera cabeza de lanza del equipo español. Dudo mucho que vaya a acudir. Y quizás José, casi que lo mejor que le puede pasar a Carlos es tener una preparación correcta. Y como este año 2022, empezar la temporada en el Open Australia. Pero asegurando primero y principal que no haya ningún tipo de molestia. Eso es lo mejor que le puede pasar a Carlitos. Lo que sí es seguro es que también es una pena lo de la Copa Davis-Jose. Que se las va a perder las finales por segundo año consecutivo. El año pasado fue porque contrajo el bicho. Y este año pues por otra lesión diferente. En este caso más grave, ¿no? Evidentemente. Pero una pena también eso. Termina la temporada de Carlos Algaraz entonces. Son 70 partidos los que ha jugado. Esos 70 partidos al final, de alguna forma u otra, pues se tiene que notar en el físico de alguien, evidentemente. Ya decía que había tenido este año también alguna molestia por la parte de la zona del abdominal. No sé si creo que fue verano o antes de verano. Por ahí fue en esa época donde también sufrió por ahí. Al final, como digo, son 70 partidos. Bueno, balance de 57-13. Solo ha perdido 13 partidos. Ha ganado 57. Es de los que más partidos ha ganado después de Sissi Pass. Y otras, cinco títulos. Un gran slam. Dos Masters 1000. Y dos ATP 500. El número uno más joven de la historia. Y posiblemente con muchas opciones de ser número uno. Solamente Rafa Nadal llegando a la final de las ATP finales de Turín invicto o ganando el título, perdiendo algún partido en la fase de grupos, le podría quitar el número uno. Ya no hay otra opción. Yo creo que, en términos generales, la nota, a pesar de todo, yo creo que es de sobresaliente muy alto. Sobresaliente y porque somos incluso exigentes. Porque la matrícula de honor para un tipo de 19 años que hacía, ¿hace cuánto tiempo, no? Que no veíamos una irrupción al más alto nivel de alguien tan joven. Hay que recordar a la gente que Alcarazzo empieza el año en el puesto número 32 del mundo. Y su objetivo, él decía, top 15, top 10. Hombre, yo creo que eso es exceder los objetivos, pero de una forma considerable, ¿no? Y más en la forma de lo que le ha hecho, ¿no? Causa una sensación con un juego atractivo que engancha a la gente. Sí, el final de temporada ha sido un pelín decepcionante, pero cuando tú miras el cómputo global del año, es que ya Carlitos, una dejanolio y Sopen, podría haber terminado la temporada ahí y nadie podría haberle dicho absolutamente nada ni reprochado nada. Así que, José, a falta de analizarla más en profundidad, los datos están ahí, las victorias están ahí, los momentos inolvidables están ahí, la forma en la que ha ganado Carlitos también, que nos ha hecho saltar ahí del asiento. Y ese número uno no es casualidad, amigos. Y en Australia, por eso es tan importante llegar bien, porque ahí hay una piscina de puntos en la que Carlos puede incluso aumentar su posición o sus semanas como en la cima de la clasificación. Pues como Alcaraz no va a estar en Turín, la plaza la va a ocupar Taylor Fritz, que era el primer alternate. Taylor Fritz cogerá la plaza de Carlitos. Y ojo con Ruhn, porque si gana París a la final a Novak Djokovic, se quedaría como el primer alternate. O sea, si hubiera alguna baja y Ruhn gana París, Ruhn entraría en las ETV Finals, que eso es otro caso también a comentar, porque de empezar el año el 103, a poder incluso estar en las ETV Finals, es también un caso, es un casito. Pues amigos, déjanos aquí abajo en comentarios, pues como habéis recibido la noticia, pues la verdad que ha sido un palo para nosotros, nosotros desde que nos hemos enterado, estamos la verdad que no nos lo creemos. Seis semanas. Déjanos en comentarios lo que pensáis. Y amigo Magic, tú y yo, nos vemos en más vídeos. Hasta la próxima, señores. Adiós.